Durante la jornada de la mañana, cerca de las 9.40 horas, recibimos un comunicado el cual alertaba acerca de la sustracción de un vehículo, un vehículo particular, marca Nissan, modelo TIDA, el cual había sido recientemente sustraído desde las inmediaciones de la comuna de Castro. Personal motorista de la segunda comisaría de Castro logra fiscalizar este vehículo, lo divisa y por lo tanto se inicia un seguimiento, este vehículo a distancia, con la medida de seguridad y en definitiva implicó que a la altura de Punta Diamante este vehículo colisionara con otro vehículo particular, quedando en definitiva abandonado y sus ocupantes se dan a la fuga de manera inmediata hacia diversos calles y pasajes del sector. En este contexto se procede a efectuar una revisión del vehículo en el contexto de un contrato de identidad y se encuentra munición también al interior de este vehículo, por lo tanto se comienza con las características ya en conocimiento de los sujetos que se habían dado a la fuga, un seguimiento por diversas calles y pasajes, logrando en definitiva la detención de tres sujetos quienes habrían transitado al interior de este vehículo negro, el cual tenía encargo vigente a través de la central de comunicaciones. Preliminarmente tendríamos información que serían de la provincia de Chiloé.